The Deadly Tower of Monster La voz en off comenta frases muy graciosas, la mayoría intrascendentes para el argumento o la diversión, pero en una pequeña parte actúan de guía para superar ciertas situaciones. Al principio de la película un explorador espacial llamado Dick Starsfield cae accidentalmente en un extraño planeta poblado de monos. Algunos amigables, algunos agresivos, al estilo del planeta de los siemens. Conoce a una chica, Nova, hija del tiránico emperador que controla Graviota, al mero estilo de Flash Gordon. El tercer protagonista es el robot acompañante del héroe, que sería de una poquilla galáctica sin un hombre de hojalata, el resto es una colección de clichés en coherencias muy entretenidas. El cine de la serie B, por fin, tiene un homenaje a la altura. The Deadly Tower of Monster es un juego de acción de dos clics, el derecho para apuntar y exploración de vista casi siempre superior. Aquí no se demanda nervios de acero ni la diversión proviene de batir récords. Es un estilo muchísimo más aventurero. La historia se puede superar en unas 4 horas, con gran cantidad de objetivos extra que aumentarán la duración para los más completistas. Nos había gustado una duración un poco mayor para tocar más clásicos de la gran pantalla. Nuestro argumento consta de armas físicas y a larga distancia, desde palos, espadas, látigos y otros atributos del estilo de fusiles, láser, rayos Tesla, etc. Todo muy ad hoc a los años 50. La munición tiene un indicador de energía que consume con cada disparo y se necesita esperar un poco a que se recargue tras varios disparos. Lógicamente es un sistema equilibrado, a más potencia o dispersión de ataque, mayor gasto de energía. Llevamos dos de cada tipo, lo que ofrece flexibilidad ante cualquier imprevisto. Las habilidades y accesorios de los que dispone cada personaje los distingue, podemos intercambiarlos cada vez que encontramos unas cabinas para este propósito. Como las minas son una función otensiva y para superar obstáculos, o la mochila de reacción para flotar unos instantes en el aire y salvar nuestra vida de una caída morta. Hay varios ítems incluyendo una mochila de teletransportación, una burbuja que ralentiza el tiempo, un escudo deflector de rayos, carrera rápida, etc. Todo para que tengamos un buen rato de diversión. Cada personaje va obteniendo estas ventajas según progresa y gracias al viaje rápido entre puntos ya visitados se puede volver tras abrir nuevas botas. En algunos casos de manera obligada y en otros para conseguir más recursos en forma de oro y engranajes. Prácticamente todo juego lo puedes terminar con el personaje que desees. Solo para superar ciertos puntos de la historia o juntas secundarias será necesario utilizar el poder concreto que tenga en exclusiva uno de los héroes. Las habilidades nos dan acceso a nuevos lugares, inalcanzables de otra manera. El juego destaca por su originalidad dentro de lo que es el género bastante trillado. Aunque en la pintabilidad no hay nada nuevo, inseparable de su ambientación, que no se toma nunca en serio. Algo que permite planear situaciones curiosas cada cinco minutos. Otro de los puntos fuertes se encuentra en la gran variedad de enemigos. Ormigas mutantes, humanos, monoplas rudimentarias, hombres lagartos, hombres mosca, pulpos, caguerros gigantes, tantas carnívoras, el mítico ojo flotante o dinosaurios animados con stop motion. Detalles que se meten todavía más en el ambiente de la película de bajo presupuesto al mero estilo del mítico santo. Visualmente resulta, los escenarios están más inspirados de lo que era entender al principio. The Deadly Tower of Monster es más que la suma de sus partes. Fuego entretenido, que sin pretender romper los moldes, presenta un desarrollo vertical que da pie a persecuciones, caídas, partidinosos saltos sobre el abismo, tiroteos y combate el Iker. Está lejos de ser perfecto y es por eso que les gustaría una secuela, pero tiene mucho potencial y es una de las primeras sorpresas positivas en lo que va de este año. Pocas veces aburren y eso ya es más de lo que pueden decir producciones mucho más caras. Si te gustó el video dale like y comentame tu experiencia si ya lo jugaste. Nos vemos en el siguiente Magic Game.